Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis Rueda y aquí nos encontramos con Lorena Tassinari, a quien agradecemos ahora que nos dé ese espacio aquí en su casa. Y pues muy contenta de recibirte. Se dio la oportunidad, te fijas cómo son los tiempos. De repente tuve que venir a México después de estar en Acapulco recluida cinco meses. Y bueno, pues mi maestra Jalina Nadie, soprano, 96 años, exitosa, cirugía, luego otra cirugía, se cayó, tuvo un golpe muy fuerte en la cadera y mira prótesis y todo y es una campeona. Ya camina, ya se levantó, ya dio sus pasitos. Y lo que es la actitud, lo que es la energía, yo creo que es bien importante. Sí, exactamente. Que la gente se encuentre bien con un positivismo, como tú mencionabas también de ella, y que se mantenga con ese ánimo, porque eso es lo que los saca adelante a cualquier persona, en cualquier situación. Así es, José Luis. Bueno, a ver, entonces esa fue la razón por la cual te trajo de nuevo otra vez acá a México. Así es. ¿Cuánto tiempo estabas allá en Acapulco? Llegué a Acapulco el 5 de marzo, 6 de marzo, y cuando, de hecho cuando llegué todavía no empezaba lo de la pandemia aquí en México, entonces, pero estando ahí, mi hermana llegó a los dos días, ella iba de Dallas, y este, y empezó como que en Dallas y en Estados Unidos ya estaba empezando lo de la pandemia, y en México nadie hacía caso. Y entonces, desde entonces, como ella nos dio el mensaje, nosotros estuvimos, pues ya como más recluidos, ya no salíamos porque sabíamos lo que venía, y de hecho estaba habiendo contagios. Pero en esos momentos, en la Ciudad de México, pues los gobernantes no decían nada, y al contrario, decían que salieran y que anduvieran por todos lados. Pero pues yo como soy muy de mi casa, y yo dije, mira, yo no pierdo nada, estoy encantada, me meto a nadar, bueno, sí, todavía se podía nadar, porque todavía no restringían las albercas, y todavía fui al mar. Entonces, a mí la verdad es que fue un momento de introspección, y he estado tranquila, he estado contenta, creando mucho, componiendo, y mi vida sigue como siempre. Mis clases de ópera, bueno, de canto con Jalina, que ella es mi maestra, hace 17 años, pues las empezamos a hacer online, y imagínate, ella y la maquinita aquí de la videollamada, y esto, y no sabes qué clases, dos horas, cantando, vocalizando primero, y luego cantando, pues con el piano, y con pistas, y bueno, pues las situaciones que, yo creo que de las situaciones un poco complejas, nosotros tenemos que aprender, ¿no? Sí, exactamente. Creo que esa es una de las cosas que no habían pasado en el mundo, creo que es una de las cosas más, como tú dices, más complejas que han estado sucediendo. Por ahí nos decían los pleiadianos que iba a haber un antes y un después de todo esto, de todo lo que estaba sucediendo con, pues con lo que pasó ya con el bicho este. ¿Qué te dijeron los pleiadianos? Ya sé que la entrevista es para mí, pero yo quiero saber. Aunque sea poquito. Bueno, ellos nos dicen de que esto es, esto, va a haber un antes y un después, que todavía a los oscuritos, porque esto viene por parte de oscuros, y de gente que se encuentran en estratos de poder muy alto, y son los que están tratando de controlar, de mantener el control en el mundo, de que no se les salgan del redil, porque ya el ser humano está despertando, afortunadamente, y cada vez va aumentando más. El despertar de conciencia ya se está haciendo a nivel mundial, y lo digo por la gente que a veces ha estado siguiéndonos en el canal, mucha gente ha estado trabajando mucho con algo que no hacían antes. O sea, las meditaciones ya las han tomado como si algo se les hubiera quedado como un hábito. Y estoy viendo que ha habido cambios y transformaciones en ellas de todo lo que nos comentan, de cómo se sienten, de qué se han sanado, de las cosas y transformaciones que han tenido ellas, y sus familias, sus papás y todo eso. Pero, inclusive, te puedo decir que hubo un caso, y desafortunadamente, pues bueno, ese es otro que a lo mejor nosotros nos quisiéramos contar eso. Hay una señora que me contactó y me dice, me gustaría que hicieran oración por mi esposo, porque mi esposo está en el hospital. Nosotros estábamos haciendo meditaciones y todo eso, y le dije, ¿y tu esposo había estado haciendo meditaciones? Y mi esposo era el único que no hace meditaciones. ¡Guau! Y él fue el que estuvo en el hospital, se fue al hospital. La señora no le pasó nada. Decía, yo he estado haciendo las meditaciones continuas, yo no tengo nada, no me pasó nada. Y mi esposo, que no estuvo haciendo meditaciones, fue al hospital. Y desafortunadamente, hoy, me mandó un mensaje que era feliz. ¿Después de cuánto tiempo en el hospital? Pues sí, tenía varios, 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 creo que una semana que estuve hoy por ahí. ¡Guau! Pero fue porque le fueron quitando, creo que, no, oxígeno, quién sabe qué le ponen. La verdad, eso de las cosas que dicen ahí en los hospitales, de por sí a mí no me gusta ir a los hospitales. No, para nada. Y hoy también, no sé. Hoy también. Y la energía es muy densa. Y bueno, se dicen muchas cosas. Yo sé que los doctores están exponiendo su vida, las enfermeras, pero también como que hay todo un rollo atrás, ¿no? Sí, hay algo muy, muy extraño. Como, no sé, ¿qué te puedo decir? Sí, hay algo muy extraño, muy extraño. Pero, pues bueno, de una u otra forma, todas las cosas van a salir a la luz en su momento. Todo tendrá que salir. La verdad, se tiene que revelar. La verdad, nunca deja de brillar por sí sola. Sí, y es que al principio decían que, no, pues que si era un virus, que si no era una bacteria. Entonces, como que no había una información fehaciente. Entonces, les prohibían. No vayan a tomar anticoagulantes. No vayan a tomar antiinflamatorios. Y cuando en realidad es lo que se debe de tomar. Es lo que sana a la gente. Y bueno, pues de ahí, de todo eso, yo también tengo otro, el segundo mensaje, que más o menos ese no lo traigo descifrado escrito, porque me llegan en el momento inspiraciones y, pues, me dicen muchas cosas, así como me dictan Siruguá. Este libro que tú ves, es un libro totalmente dictado. O sea, es un libro que yo empiezo a escuchar, a escuchar, y empiezo a escribir, y escribir, y escribir. O a veces, digo, ahora ya estamos más avanzados, entonces ya grabo las notas de voz. Y estoy como entre dormida y despierta, pero alcanzo a grabarlo. Entonces, igual al rato te puedo mandar la nota de voz, y lo podemos reproducir para que oigan tal cual en el momento como estoy siendo contactada o canalizada. Bueno, no es canalizada porque es como una simultáneo, es como en el instante alcanzo a escuchar y a ver. También veo, no nada más oigo cuando ellos me están hablando. Y es algo bien bonito, pues tú ya lo sabes, ¿no? Bueno, a ver, ¿a ti te dieron esos dos mensajes? Sí. ¿Nos puedes decir? Aquí apunté uno, el segundo no lo he escrito, pero lo tengo grabado y lo podemos escuchar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ellos me empiezan a decir, lo voy a decir tal cual como lo escribí, conforme me lo iban dictando. Entonces dice, al estar encerrados en esta pandemia, hemos evitado grandes catástrofes, porque al permanecer encerrados, no hubo tantos movimientos telúricos, ni inundaciones. Evitamos que se movieran los árboles. Veía como un cerro, veía como un cerro con árboles y veía como se desgajaban los árboles y se caían. O sea, veía una destrucción muy fuerte, porque todo esto que me iban diciendo, yo lo iba viendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces dice, evitamos que se movieran los árboles. Algo importante, porque podían arrancarse de raíz y esto provocaría una devastación total. Entiendan que lo que está pasando es lo mejor que había podido pasar, evitando así una destrucción global y total de la Tierra que estaba en peligro. Hemos estado bajándoles la información para que ustedes tengan más conocimiento y sabiduría. Tenemos unas naves espaciales bajando toda esta información a la Tierra para que esta información se procese de una manera más rápida. Esta información les abrirá la puerta y la ventana para que tengan mayor sabiduría y mayor conocimiento. Y así poder seguir con la vida en la Tierra. Todo, todo lo que está sucediendo es para un bien mayor. Es lo que debemos comprender. Estamos procesando y bajando información a la Tierra. Esta información es de vital importancia para evitar la propagación de mayores daños que existirían en la Tierra. Gracias, gracias por escucharme y por estar mandando este mensaje a la humanidad. Ha sido, ha sido, aquí me hablan a mí, ¿no? Ha sido una de las elegidas para mandar los mensajes de sabiduría y de amor. Yo creo que todos somos elegidos, pero a veces no tenemos, no estamos dispuestos a escuchar, a escuchar a Dios a través de tantas señales, ¿no? Energía divina, como tú le quieras llamar a esta energía, ¿no? Entonces, y de amor. Nosotros hemos estado mandando energía de amor. Y es que yo veo la energía y veo su frecuencia y veo sus colores y veo su totalidad. Entonces el amor es una energía, ¿no? El amor es la energía más sublime. Estamos vibrando en una frecuencia arriba de 440. Es una frecuencia de amor, de luz y de paz. Esa frecuencia eleva a las almas, a la divinidad. La música que hemos conferido a tus oídos es una música que viene de las esferas. Es una música que viene interestelar. Es una música que se dibuja en puntos cosmológicos, geométricos, infinitos, eternos, paralelos, cada punto N potencia, y me dan unos números, 11, 22, 44, 66, 88. 88 son las notas, las teclas que tiene el piano. Está vibrando, estás vibrando en la octava, octava. 8, 8. Esta es la octava que rompe con todos los códigos, con todos los códigos. Esta es la octava que está vibrando en la flor de la sabiduría infinita. O sea, estamos aquí para ayudarte. Se me perdió donde voy porque yo creo que me ibas a decir algo. A ver, dime, ¿en qué duda lo que ibas a decir? No, no, te iba a seguir dejando que siguieras explicando. Ok. Entonces dice, que rompe con todos los códigos. Esta octava está vibrando en la flor de lis, que es la sabiduría infinita. Estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para compartir sabiduría a los demás. Cada vibración y cada sonido se escuchan palabras para poderse entender en el lenguaje que se tiene que hablar. Pero lo importante es el sonido. El sonido que vibra y que late. Al permanecerlos encerrados, nosotros hemos protegido y amado este planeta desde siempre. Desde siempre, desde todas las generaciones, nosotros somos los guardianes de la Tierra. Somos los guardianes del cosmos. Somos los guardianes del universo. Somos los guardianes, los guardianes. Tenemos que resguardarlos. Es por ello que evitamos la vibración que se generan en los aviones, en la atmósfera, en la estratosfera, que hemos evitado catástrofes. Entiéndanlo, entiéndanlo en la Tierra. Pudo haber sido desbastador. Pudo haber habido destrucciones. Gracias por escuchar. Gracias por dar el mensaje. Los guardianes del cosmos, de la Tierra, de ustedes, de ti, de tus bellos ángeles. Somos potestades, somos maestros, somos la luz infinita. Qué bonito. Entonces, aquí está, bueno, el mensaje. No, está muy bonito. Porque ese es el que menciona todos los... Todo lo que me estás diciendo de estos códigos. Porque fíjate que nos están llegando señales así. 11, 22, 4, 4, 6, 6, 8, 8. A nosotros también nos han llegado 7, 7. Ah, sí. En la segunda... El segundo mensaje me hacen mucho incompatible. En el 7, 7, 7, 7, 7. Y empiezan a hablarme en otro idioma. Y es impresionante el mensaje. Porque empiezan 7, 7, 7, 7. Y empiezo a hablar en otro lenguaje. Y empiezo a recodificar. Entonces, es que es muy largo. Y bueno, pero es algo impresionante. Y luego me dan otros números. Y me hablan de puntos geométricos. Y de cómo sanar todo lo del bicho este. Y me dan moléculas. Me dan una fórmula, de hecho. Para sanar y una manera de... Ya lo vi ayer con una doctora que vino. Y le platiqué todo esto. Le enseñé el mensaje y me dijo. No está nada descabellado la información que bajaron a través de ti. De hecho, tiene mucho... Si bien no te va a hacer daño, te puede sanar. Entonces, vi cómo estaba todo configurado. Y si quieres, ese mensaje también se los podemos dar. Sí, claro. Tengo la nota de voz tal cual como me la estaban dando. Y pues para compartir también este mensaje con ellos. Pero hablando de este primer mensaje y de los números. ¿Qué me decías del 7-7? Que de por sí ese mensaje nosotros nos lo dieron desde el 2 de febrero. Bueno, me lo enviaron a mí. Porque tuvimos una salida a Michoacán. Hicimos una ceremonia de juego allá. Fueron unas personas. Y mientras ellos estaban haciendo una ceremonia de juego ahí, dentro de la fogata aparece un 7. Y luego después aparece otro 7. ¡Wow! Luego después aparece otro 7. Y luego después aparece... O sea, los troncos nos hacían los... El 7, 7, 7, 7. El otra vez se caían, 7. Los agarraban otra vez, ¿no? Y se caían y otra vez el 7. O sea, 4 veces nos estuvieron manejando la frecuencia del 7. O sea, el número 7. Nos decían, ¿pero por qué el 7? Ya después entendimos que era porque nos estaban dando un mensaje que era por este mes. Y fue algo que estuvimos trabajando. Por algo que estuvimos trabajando también este mes con respecto a unas meditaciones que estuvimos haciendo. Pero sí fue algo muy interesante. Ahora, estos... Estos... Los guardianes. Los guardianes... ¿Tú has visto algunos de ellos? Sí. O sea, ¿tú sí? Sí, claro. De hecho, tengo un disco inspirado en los guardianes. Ellos son unos guardianes mayas. Son unos atlantes. A mí, desde que me dictaron la ópera maya que compuse de King Azka, ellos me dijeron que ellos no eran como los mayas que se conocen, sino que ellos eran como unos atlantes muy grandes. Los veía de unas dimensiones enormes. No sé de cuántos metros, pero eran unos seres como gigantes enormes. Y eran unos atlantes. Eran unos guardianes mayas. Y ellos, ellos... Con ellos hablo mucho. De hecho, ellos son parte de cuidar toda la energía o la sabiduría maya. A mí, desde siempre, yo cuando estudié decían que 300 años antes de Cristo. Y no sé qué, yo decía, eso no es cierto. Porque yo veía 4.000, 5.000 años antes de Cristo y veía mucho más. Veía una civilización mucho anterior de la que conoce, de la que nos han enseñado. Pues en la escuela o en lo que se sabía, ¿no? Bueno, perdón, aquí. Es un pequeño ruidito. Pero, de hecho, yo luego muchas veces pongo columnas en mis discos y hablo mucho de toda la sabiduría maya y de los símbolos. Porque ellos me dictan incluso los símbolos. Cada representación, por ejemplo, en este disco, que luego igual lo podemos ver a la talla, pero a ver si lo alcanzas a ver ahí. ¿Sí? ¿Ves cómo es el símbolo de la sabiduría y del infinito? Y luego es como un circulito. Yo veía que estos guardianes son los protectores de la tierra. Son muy importantes porque ellos tenían y trabajaban la madre tierra con guinales, que son como los meses, que corresponden a los meses. Pero los guinales no eran como son ahora. Los guinales son de 26 días y 2, 28. Son como las fases lunares. Y era bien importante permanecer en el equilibrio. Había un día que era sagrado, que no se contaba para permanecer en equilibrio. Entonces, este disco está inspirado por ellos. La ópera que escribí está inspirada en ellos. Y hay unos vórtices en el castillo de Chichen Itza. Hay unas puertas de ascensión. Cuando ellos me dictan el tema, por ejemplo, de lunas de plata en Chichen Itza, lo interpreta Plácido Domingo. Yo, por cierto, aquí tengo una de las fotos cuando estamos ensayando. Y no sé si la alcanzas a ver, pero bueno, si no, ahorita se las... Si no, te la mando después para que la... Ah, sí, de Plácido, ¿eh? Estamos... Ellos me ayudaron a contactar con el maestro Plácido Domingo. Me ayudaron a contactar con toda la gente que he tenido que contactar en el momento que ellos me han ido revelando. Y me han ido poniendo a las personas adecuadas. Entonces, ha sido algo de mucha conciencia. Yo no podía hablar mucho de esto porque casi nunca platico. Eres la primera persona que estoy hablando de cosas más que están en el fondo de la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué compongo lunas de plata en Chichen Itza? ¿Por qué voy a dar a Nueva York con el maestro Plácido Domingo? ¿Por qué se abren estas puertas? Era importantísimo el sonido de la palabra Quetzalcán. Porque mucha gente nada más dice Kukulcán y se ha ido como conociendo esta serpiente que le dicen Kukulcán. Pero la palabra real y el sonido que abre la puerta de la otra dimensión en esa zona que cayó el meteorito hace muchísimos años, es Quetzalcán, y tiene que ser pronunciada como es, que es Quetzalcán, y tiene que ser cantada en los tonos que me dictaron. Entonces, es toda una... Ahora la gente está más abierta. Ahora hay muchos... Se han dado a conocer más físicos, físicos cuánticos, gente que maneja la física cuántica, que manejan el sonido, que manejan incluso la molécula del agua, por ejemplo, Masaru Emoto, que me tocó a mí hacer el concierto acá en Teotihuacán, en las pirámides, cuando él vino en 2005. De hecho, canté varios temas de este, porque él hablaba del sonido. Y él, cuando escucha mi música, siente que es una música muy armoniosa, las palabras, el lenguaje de los ángeles, lo maya, entonces lo ve muy similar al lenguaje del amor, ¿no? Entonces él hizo un experimento también con una de mis obras, por eso voy a cantar yo en ese cierre de ese evento que fue mundial, fue algo precioso. A ver si te consigue alguna de las imágenes que estoy con él ahí cantando. Y bueno, entonces, lo importante es la vibración del sonido y las palabras. Entonces, mucha de la música que yo compongo, la canto directamente como la estoy escuchando en el idioma o en el lenguaje que ellos me están diciendo. Entonces, por eso tengo tanta variedad de composiciones, porque cada una está vibrando en una frecuencia. Entonces me dijeron que me enviarían, bueno, que primero me enviaron un ángel. Yo los veo como ángeles, pero les podemos decir como sea, ¿no? Pero los guardianes sí los veo como unos protectores, como unos guardianes enormes, ¿no? Regresando a tu pregunta. Los guardianes, ok. Fíjate que ahorita que me estás diciendo también de esos seres gigantescos, nosotros estuvimos haciendo unas entrevistas también allá en Michoacán. Nos metemos a la zona montañosa, al mero monte, y estuvimos con un señor que también fue contactado. A él bajaban unos rayos de luz y esos rayos de luz se le aparecían en el medio del bosque y decía, pero ¿por qué están esos rayos de luz? Y veía que había seres dentro de esos rayos. ¿Y los viste? No, no. Ah, a él. O sea, él son experiencias de él. Ya me estaba emocionando. Sí, a él, ahí en ese bosque, fuimos a esas zonas por allá y dentro de lo que comentan en esa zona, ahí hay una base subterránea y fuimos y llegamos a donde estaban directamente las, a donde se le había aparecido, le dijimos, o sea, nos puedes llevar a donde, a donde viste los rayos, esos rayos, y nos llevó. Pero también fui con dos personas que son canales, que luego, luego también, luego, luego les bajan la información y estamos platicando o ellos ven a seres que estaban, de por sí, cuando íbamos entrando a la montaña, decían, aquí nos vienen acompañando varios seres, se están yendo con nosotros para ver qué intenciones tenemos. Claro, pues tienen que proteger. Tienen que proteger, entonces sé que habíamos llegado allá y que había como miles alrededor de nosotros porque estaban observándonos. Muchos de ellos son seres elementales que también están ahí, habían algunos que también pertenecen al grupo de la, como de las, de una base, había una base intraterrena exactamente donde estaba el rayo de luz. Una base intraterrena y ¿cómo era la base? ¿Viste la base? O sea, se me hicieron... Estás de cuenta que lo que nos estaban diciendo en el canal o las personas que se estaban comunicando con nosotros es de que hay una nave, esa nave la utilizan como una base, adentro, es una nave enorme y ahí es donde ellos están, llegan, obviamente se materializan, se desmaterializan, aparecen arriba, después se bajan, entonces todo eso pasa dentro, pero es una nave. Dice que en el momento que se levanta esa nave puede mover todos los árboles de ahí y se levanta, o sea, sin problema esa nave. Esa lleva miles de años ahí adentro, pero sirve como base. Ahí llegan, entran seres del espacio y otra vez salen de nuevo. Pero está padrísimo. Y ahí dentro de lo que nos platicaba nos decía es que aquí había personas que han comentado que de la misma gente de por ahí que ellos han escuchado como una vez llegaron tres naves gigantescas y andaban pasando entre los árboles, rompiendo las ramas de los árboles. salieron a ver y eran del tamaño de los árboles. Estamos hablando treinta, cuarenta metros enormes. Así son. Treinta, del tamaño de los árboles entraban y pero que eran muchos, eran como unas seis, diez seres y las naves hay enormes, enormes naves también, pero que ellos pasaban entre los árboles, así pasando como si fueran pequeños arbustitos chiquitos. Ay, qué bonito. O sea, pues padrísimo y además a ver si te enseño una foto de las que estuvimos ahí viendo que también se nos hace interesante, pero eso es parte de todo lo que estamos viviendo. Bueno, ahora tú ¿cómo los has visto? O sea, ¿tú a ti se te aparece, escuchas la voz o cómo se da ese contacto con ellos? Bueno, yo el primer contacto que tengo es el 3 de mayo del 2003 y fue primero estaba soñando y en el sueño veía un cielo azul muy bonito y veía un ángel como lo conocemos, pero era chiquito y estaba tocando un arpa chiquita que de hecho, ah, no la tengo aquí, una parecida que mi mamá encontró una vez y la compró hace muchos años y me encantó porque dije es que este es el arpa que yo vi en mi sueño, es un arpa chiquita como de aquí a acá, la de mis sueños era dorada y el angelito estaba tocando y estaba cantando Siruá, la de Na Sime Yusivi Savá Ve Sime Yusivi Savá Do Sira Sime Sva Sime Sero Var Sero Ve Semos Sero Sero Va Sero Ve Y estaba cantando esa canción Yo percibo, o sea, ¿sabes cómo sentí yo? Ahorita que estabas cantando Sentí todo esto así como se expandía Se siente Se siente la vibración, tu voz Tu voz es muy este Hace aperturas Sí, aquí está el piano, o sea, si quieres te la toco Tal cual, así como me la dictaron Pero, este Y así, tal cual Y entonces yo de repente Despierto Y oía en donde estaba En mi casa anterior Oía todo el cuarto donde estaba dormida Oía la música Yo decía, ay Pero así, impresionante Entonces cuando volteo del lado izquierdo En la esquina, había un ser de luz Hermosísimo Pero era como del piso al techo Era muy alto Pero eran como tres pares de alas O sea, no era como nada más un ángel así O sea, como seis alas Eran como seis alas, sí O sea, eran tres pares Eran como seis alas Tres de cada lado Pero así enormes Y dorado, dorado Así como fuego O sea, no sé Era Es un color que no conozco Pero es en dorados Y era hermosisísimo Entonces yo me espanté Y me quedé así En shock Y dije, no O sea, sentí que realmente me iba a dar un infarto Eso sentía Y dije, no O sea, ¿qué está pasando? O sea, es real, es real Y pues estaba despierta ya O sea, entonces me dijo No, 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 no Dice, no tengas miedo Y me dice El bien siempre triunfa sobre el mal Me dice Levántate y graba la canción de Los Ángeles Así Y yo sentía Y yo sentía como Ay, está Me pongo chinita Sentía como Como desde donde estaba Con una de sus alas Como que me traía en su energía Y me abrazaba Y me cogía de la cintura Y me llevaba al piano Que estaba en el otro cuarto Y me decía Siéntate, graba Y tenía una grabadora Que ahí la tengo por ahí todavía De doble cassette Y me decía Graba la canción Y se hacía Y me decía Recuerda El bien siempre triunfa sobre el mal Inténtalo otra vez Grábala, grábala Y luego me senté en el piano En así como una banquita Esa que tiene No tiene respaldo Y él era mi respaldo O sea, él me abrazaba Y con sus alas Me cubría toda Y él tocaba A través de mis manos Y grabé la canción Y es la que conoce la gente La de Cirúa Que es la apertura angélica Entonces ¿Ahí te la puedes cantar? Sí, te la tengo Porque fíjate que ahorita Con tu voz Con tu voz Si quieres Nos vamos caminando Con tu voz Pero esto se puede Con todo el micrófono Con tu voz Este, yo se Ya nos venimos al piano Ya nos venimos para acá Ya nos movimos al piano Pero a ver Yo es Sí te pedí yo que nos cantaras Porque tu voz Yo siento las vibraciones Siento la energía Como fluye Como se mueve Entonces cuando estabas tocando Sentí como una Sentí como una expansión O algo que se abría aquí en mi cabeza Es así Pero tremendo O sea, tremendo O sea, y es tu voz Es que el sonido es El sonido recodifica El sonido puede construir O el sonido puede destruir Y primero se hizo el verbo Entonces todo el caos se ordena Con el verbo Con los sonidos Y así es cuando te estaba contando Que me dicta Este ángel bellísimo Siruá Y bueno, pues se la voy a cantar Desde mi piano Que me fascina La energía De la madera De las cuerdas Que hace ratito Ahorita que nos estábamos Moviendo al piano Le estaba contando La importancia De los armónicos En la música Y como la armonía Nos sana Nos sana nuestras células Por eso la música Puede curar cáncer La música puede sanar Cualquier tipo de enfermedad Entonces Y mi misión es un poco eso La sanación Del alma A través de la música Que me Que me transfieren Dijiste que La música de Siruá Es una apertura Angélica Así es Sí, ellos me dijeron Que yo no tenía que decir nada En la primera etapa Me encargaron Treinta y tres discos Voy en el veintidós En este año Es el veintiuno Sí, voy en el veintidós Entonces Me dijeron Que en la primera etapa Que son once Luego once y once Son treinta y tres No podía yo hablar De cómo era la música Ni para qué servía O para qué iba a ayudar La música que me estaban dictando Porque me decían Es como la semilla Que echaste a la tierra Y está apenas ahí La semillita Se está sembrando Está ahí Y la gente Por sí sola Va a hablar Y yo les decía Pero ¿y cómo voy a dar A conocer la música? Me dijo Tú no tienes que hacer promoción No tienes que hacer nada Nada más que Estar en la creación Entonces las puertas Se me abren Y la gente Me invita a las entrevistas Y voy a las entrevistas Que tengo que dar Yo no me gusta la fama No me gusta No sé No Soy como muy Este Muy en mi mundo Y digo Contrariamente Porque pues he hecho Muchos programas de televisión Cuando era más chica Y he hecho muchas Cosas Porque es mi don La música La palabra hablada Y todo Pero en esta etapa De toda Desde chiquita A mí me estudio Música clásica Entonces retomo La música clásica Después del accidente Y entonces me dicen Esta primera etapa No tienes que decir Para qué es la música La gente va a ir dando Su testimonio Y así es Como en el libro Al final Vienen testimonios De varias personas Como lo vas a ver Ahorita en un ratito Y la gente empieza a hablar Y pone sus testimonios De un Uno se curó de metástasis En el cerebro Era una cosa impresionante Yo conocí a ese señor Y vive Todavía vive Y está perfecto Es que pasan milagros Yo digo que Dios Los milagros los hacemos Cuando tenemos fe Cuando Dios nos ayuda Cuando le pedimos Entonces Bueno pues esto nos va a dar Este tema nos va a dar La apertura angélica No se trata de creer No se trata de nada Se trata de sentir Y es esa reconexión Y la apertura A que puedan bajar Todos los ángeles En esta frecuencia Ángeles de Dios De luz Y de amor Aclaro 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 Si mi, yo si vi sabá mi, si mi, yo si vi sabá. Si mi, yo 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 si mi, Si lo ha, si lo ha 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 Si lo ha Si lo ha, 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 si lo ha, si lo ha Si lo ha, si lo ha, si lo ha Si lo ha, si lo ha, si lo ha 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 Si lo ha, si lo ha, si lo ha Si lo ha, si lo ha Si lo ha, si lo ha Si lo ha la República Mexicana tenemos la promoción de darles el libro con dos discos, que escojan ellos dos de los 20, 21 discos que tenemos, va a salir el 22, y bueno y si no, pues la cajita musical en la República Mexicana, nada más porque en Estados Unidos, es que el flete sale más, muy caro, sale más caro que los discos, pero bueno hay gente que se puede pedir bueno, pues nada más es más el flete y ya no hay ningún problema me pueden mandar un correo a tassinari, doble S, lore tassinari, lore, arroba, yahoo punto com, punto MX y mi canal de Youtube es Lorena Tassinari Oficial, con doble F Instagram, Lorena, guión bajo Tassinari, y bueno pues ahí me puedes encontrar, en mi página web viene todo vienen videos, viene la música viene cómo conseguir el libro hay libro digital, para la gente que lo quiera digital, y viene el link y bueno, pues ahí me pueden escribir, estamos en contacto y yo vendo, pues yo hago toda la música directo, me ha ayudado mucho Sambors y Mixo, lo que pasa es que ahorita Mixo, pues cerraron casi todas las tiendas, y en Sambors creo que ya abrieron otra vez, ahí algunos los pueden conseguir el libro y los discos, pero muchos me dijeron que está agotado el libro, entonces, nosotros se los podemos mandar hasta sus casas entonces ya nada más que te manden un correo, que me manden un correo y ya ahí les explico y todo, y que se metan a la página pues aquí estamos, nos regresamos nos regresamos otra vez de nuevo porque Jacob, Jacob, Jacob dijo, mi María, Santa María ¿dónde está? bueno, pues aquí les tocó un pedacito de Santa María Reina de los Ángeles y quiero comentarte que cuando a mí se me apareció María fue algo impresionante sentí su energía, primero fue un aroma y me dijo primero te envía un ángel pero era yo quien te los enviaba yo soy Santa María Reina de los Ángeles y harás una enciclopedia musical que llamarás Del Cielo a la Tierra y serán 33 discos 11 en cada etapa pero era yo quien te los enviaba porque a veces las personas los humanos necesitan señales de que existimos y entonces yo veía su energía femenina como un cosmos increíble toda la parte femenina ¿no? y entonces pero además yo no era como muy creyente de la Virgen no es que yo sea una religiosa no es que nosotros siempre queremos bautizar y ponemos nombres a todo el ser humano somos así pero es una manera tan bella y hermosa de expresar a la Santísima Virgen María porque yo sé que existe o sea yo lo viví y para mí yo tengo una fe absoluta de que de que somos un cuerpo que Dios nos envió y que pero somos un alma o sea este cuerpo está habitando más bien al revés mi chispa divina que soy parte del todo de Dios está aquí habitando nuestro cuerpo y que claro que existen los ángeles y todos estos maestros divinos entonces Santa María Reina de los Ángeles María Santa María María Luz Divina María 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 tus ángeles te claman María Luz Divina María María Luz Divina Luz Divina María Santa María Santa María Luz y Vida Santa María Santa María Luz y Vida Bueno, hay un pedacito de Santa María, reina de los ángeles, una de, también de mis consentidas. Pues bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir ahora acá platicando. Gracias.